¡Las explicaciones! ¡Las explicaciones! Lo que vamos a hacer en este juego va a ser una mierda como queráis llamarlo y cada grupo va a tener sus dos protectores que van a ser la la técnica E y la pelota que hay para tirar, ¿vale? De primera vamos a hacer 5 variantes la primera va a ser que te puedas mover por tu campo intentando dar al contrencante se le da a un punto y vamos a hacer un punto y lo primero que vamos a hacer es que van a mover por tu campo y la colchoneta se puede mover van a ser como un raya y progresivamente se podrán ir moviendo tanto el último como el otro ¡Las explicaciones! ¡Las explicaciones! ¡Las explicaciones! cardiaciones! ¡Las explicaciones! ¡Las explicaciones! ¡Las explicaciones! ¡Las explicaciones! ¡Las explicaciones! ¿D гарuas que te practicaciones? ¡ הר長! ¡Las explicaciones! ¡Ps, ¡ER, nossos 220 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eh! ¡Está el змio! ¡Que malta! No cierra no. 4. Passadas. ¡Vamos! ¡Oh! ¡No, no! ¡Me gusta, Shawn! ¡No, no! ¡No, no! ¿Sí me hiciste? Bueno... ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí puedes decidirme los grupos, por favor? ¿Aquí puedes decidir los grupos? ¡Jujo! 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 ¿Jujo ahora? ¡Jujo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!